Padres de familia, que ahorita lo importante y lo que yo hago es la petición, es que tanto nuestros maestros como nuestros padres de familia fortalezcamos más que otra cosa la seguridad y la parte afectiva de nuestros niños. Muchos pequeñitos de verdad que estaban muy emocionados de expresar sus sentimientos, ya se intercambiaron teléfonos, bueno, ya están muy emocionados y sí tenemos que orientarlos precisamente a esa situación de manejo de emociones, pero también de protocolo. Y nos queda, yo insisto, nos queda un buen sabor de boca de saber que los niños ya empiezan a decir, ¿sabes qué? Toma tu sana distancia, utiliza bien tu cubrebocas, hay que lavarnos las manos. Llevaban su lunch ellos, eso también tuvimos la oportunidad de verlo. Agradezco a los padres de familia que están haciendo ese esfuerzo de enviarlos con su lunch y algo refrigerio nutritivo. Entonces, queda todavía un camino que tenemos que recorrer, esto es un proceso, pero me queda muy, muy claro que si cada uno de nosotros hacemos lo que nos toca, padres de familia, maestros, autoridades, lo vamos a hacer de la mejor manera y creo que va a haber muy buenos resultados. Continuaremos con esa comunicación que ha habido desde un principio aquí con la Secretaría de Salud que a quien agradezco, precisamente para tener el monitoreo de, en cualquier caso que llegue a padecer que efectivamente tocamos madera y así no, así que no sea, pero cualquier cosa está al pendiente. Y así como también tener lo que es el protocolo con algunos elementos de plataforma que vamos a trabajar de manera concreta con algunas organizaciones para poder mejorar lo que ahorita tenemos. Gracias, señor presidente.